Y viene Danielita Alvarado y José Manuel Suárez, actriz y director de la obra, a exponer su punto de vista. Bienvenidos, chicas. Gracias, mi amor. Ya va, perdón. Ah, hola. Ya va, ¿dónde? Expusieron el punto de vista, ¿por dónde? Ahí, iniciando el programa. Ah, pero no, se vale porque yo estaba viniendo para acá, yo no escuché. Pero yo me había dicho que ustedes iban a estar acá desde temprano y que iban a tener la oportunidad de oír, pues, la exposición de nosotras. Entiendo que están saliendo de función y se les hizo complicado llegar a las 10 en punto. Sí, estábamos en Relatos Borrachos, que también está, corre al mismo tiempo que el microteatro, que, bueno, y gracias a Dios estuvo lleno, está todo lleno del Urban Couplet. Y, claro, sales corriendo de allí, hay un montón de escaleras, vas a todas las escaleras, entonces hay que pagar el estacionamiento y vienes corriendo. Yo creo que podríamos comenzar con José Manuel, que fue quien emitió el comunicado. No sé si te parece, Daniela. Sí, claro. Y nos cuentas un poco, en base a qué escribiste ese comunicado, si no estuviste allí, si no hasta el momento en el que te vi, cuando estaba exigiendo que me devolvieran mi dinero. Vamos a aclarar eso. Yo quiero primero empezar aclarando el porqué estoy acá. O sea, yo cuando lancé el comunicado yo tenía mis objetivos claros y los tengo muy claros. Y cuando acepto venir, a pesar de que en el comunicado, entre las casas, entre tantas cosas que pongo que me hago responsable de todo, digo que los artistas nos deberíamos unir pidiendo y exigiendo las disculpas públicas. Que era todo el fin del comunicado, realmente, que ustedes asumieran lo que sucedió y que dieran las disculpas públicas. A mí no me gusta el show. Y dije, no, no voy a ir. Cuando me llamaron de cantidad de programas y quiero dar las gracias también de la bomba, de portadas, cantidad de programas de radio. Y no quería hacer mayor cosa, no quería hacer mayor show, sí quería que se escuchara mi voz. Entonces dije, no voy a ir, me llama y le pedí un día para pensar, porque le dije, no, no vale la pena. Estaba a punto de decirle que no decidí pensarlo. Hasta que leo el comunicado que escribiste tú, ¿no? La respuesta de mi comunicado. Que yo sumo como segundo comunicado, porque yo sumo como primero lo que escribiste en mi Instagram, que después borraste. Entonces digo como, oye, tengo que ir. Porque cuando lo leo y veo la cantidad de mentiras y de difamaciones que ustedes dicen ahí, y que me dejan a mí como un loco, yo dije, no tengo que ir, porque sé que me van a caer encima que yo quería la publicidad y cantidad de cosas. Pero dije, puse las cosas en una balanza y dije, no tengo que ir a demostrar que no soy ningún loco ni ningún mentiroso. Nosotros, José Manuel, justamente expusimos nuestro punto de vista al comienzo del programa para esto, para poder debatir. Empezamos desde la mentira. Bueno, perdón, a propósito de mentiras, Melisa, considero que es mentira que tú digas, que el único objetivo eran unas disculpas públicas, cuando tú pides que despidan a una persona de su lugar de trabajo, que si los directivos leen ese comunicado, deberían tomar una decisión contundente. ¿Sabes que yo soy fanático de Renio Tolina, entre muchas cosas? Y Renio Tolina decía algo maravilloso, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo literalmente. Él decía que ojalá los conductores de televisión entendieran la responsabilidad y la capacidad que tienen de llegar a cada uno de los venezolanos. Porque la responsabilidad que tienen entre tantas como conductores de programa es que pueden lograr una influencia en el público y que desde ahí se pueden crear esquemas mentales y esquemas sociales para mejorar la sociedad. Claro, por eso nosotros empezamos nuestro comunicado al día de hoy hablando de tolerancia, de reconciliación. Claro, pero me tenés que pensar que cuando me dices esto de que se exigía que la votaran o algo, no era una exigencia de cada voto, era si no pide las disculpas, si no asume lo sucedido, no puede seguir a la cabeza porque me dices de la cantidad de periodistas y la cantidad de comunicados. Eso es lo que quería aclarar. Vamos ahora a los hechos. Yo estoy saliendo de función el domingo pasado de Relatos Borrachos. Daniela se cambia porque era la última función, le tocaba ya la última función del microteatro. Ella siempre se cambia corriendo y yo le voy llevando la maleta. Cuando estoy llevando la maleta, por eso pongo en el comunicado a eso de las 8 y media porque estaba saliendo la función que empezó a las 8 y cuarto que dura 15 minutos. Cuando se abre la puerta veo que sale Guillermo Suárez que es el actor y se mete de una al camberino, lo vi como bravo, pero bueno, capaz que eran cosas... Y bueno, no le di mayor fuerza. Y cuando salen ustedes, lo primero que escucho de ti es, no, qué estafa, además que pagamos por ver a Danielita y no estaba, no podemos hablar dentro de la sala. Yo dije, uy, algo pasó. No, no dije eso, es lo que dije exactamente. No, vamos a hablar claro, yo vine para acá a ser honesto porque si no, no... No, pero vamos a escuchar esta... Pero no, pero es que tengo que ir aclarando cada punto. Yo dije, sí lo dije, y lo dije gritado, uno tiene que venir aquí... No, 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 gritado, si lo comentaste y yo estaba ahí en la puerta, por eso... Claro, uno tiene que venir acá a calarse que lo regañen y de paso no está Danielita. Eso fue lo que dije exactamente. Lo que yo escuché, y créeme que mira... Pero yo estaba a su lado, o sea, no es que la estoy defendiendo porque soy su amiga. Siempre va a ser su palabra contra la mía, pero les pido que me escuchen esto. A menos que haya cámaras en el Urban Cumple, que ojalá las hubiese. No, 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 ojalá, yo quisiera porque todos los hubiesen grabados. Lo deseo de corazón, ojalá. Mira, pero escúchame algo, escúchame. Entonces yo agarro y digo, algo pasa. Estoy justo en la puerta, le entrego mi bolso a la asistente de producción. Cuando le iba a preguntar, escucho que Magali está hablando. Cuando salgo, llego justo al final de... En la sala de teatro no se habla. ¿Y tu respuesta cuál fue? Yo te ayudo. Dijiste, no... Ah, ¿no te gusta quedar en una sala de teatro? Cómprate tu sala de teatro para que te dé a ver tu mamá y tu tía. Y tu abuela. Ajá, tu tía. No, tu hermano, tu tía. Entonces, tú que sé, tu tía. Te lo juro. Mira, a mí una de las cosas que más me caracteriza entre mis amigos... Es que quiero decir... Ay, no, interrumpí siempre, Melissa. No, no quiero interrumpir siempre. Sino lo que quiero decir es que como bien lo expusimos aquí, nosotros no hablamos durante la sala de teatro. Entonces no pueden... ¿Por qué eso voy? A eso digo por eso es lo que cargaron su comunicado de mentiras. Porque yo jamás en mi comunicado digo que estaba dentro de la sala. Yo todo lo narré en primera persona. Ok. Y estoy recapitulando todo lo que está en mi comunicado. No, perdón. El momento en el que exponemos que se genera una reacción porque había gente hablando dentro de la sala... A su parte muy después, déjame recapitular los hechos. ...al actor... Déjame recapitular los hechos. Pero me deja... ¿Puede ser una conversación y no un monólogo, por favor? No, claro. No es que no va a ser un monólogo, pero... O sea, pero podemos ir, podemos establecer esto, un diálogo, un debate. La idea aquí no es acorralar, te estás invitado a nuestro programa y queremos que te sientas cómoda más. Estoy cómoda. Porque la idea no es generar de esto una pelea mayor, sino poder exponer cada punto de vista. Te voy a decir, lo que nosotras comentamos es que la molestia de Guillermo, el protagonista de la obra, que además él le expresó, mira, todos somos seres humanos y uno a veces se desborda sin querer porque estamos cargados de emociones. Pero sus emociones, él las manifestó en un tono que a nosotras nos desagradó. Era una sola, te reitero, muy pequeña. Al hacer un comentario tan generalizado, es como que todos los presentes teníamos una actitud inapropiada. Y no fue así. Ahí es cuando yo digo, ojalá... Pero yo quería recapitularlo. Creo que en este momento lo que más necesitamos es escuchar la otra cara de la moneda. Tenemos varios bloques para después confrontar ideas. Vamos a dejar hablar un momentico. Entonces sucede que, como estaba diciendo que me interrumpieras, era algo de... Ah, que a mí me caracteriza mucho la velocidad mental que yo tengo, ¿verdad? Y a mí me impactó tanto escuchar ese comentario tuyo que de verdad no pude ni siquiera reaccionar. Fue como, ¿qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Fernando Apurva, a quien quiero aclarar que confío plenamente, es un gran amigo, es el escritor de la obra. Se caracteriza, a diferencia de mí, por ser extremadamente calmado. Me dice que se indignó al escuchar semejante intento de humillación y de comparación y de minimizar a una actriz. Me dice que se indignó tanto que sale a la defensa de Magali y dice... ¡Majunche! Pero no por el contexto político. Me dice que fue lo primero que se le ocurrió a este tremendo caballero. Me dice, ¡Majunche! ¡Aprende a compartir una sala de teatro! Entonces tú le dices, yo me voy a cortar. No, nos dijo que la sala de teatro nos quedaba grande. No, nos dijo, ¡Majunche! Yo le dije, ¡Majunche, tú! Me dijo, la sala de teatro te queda grande. Entonces le dije, bueno, si me queda grande, está bien, devuelveme el dinero. No, no, eso fue esto. ¡Ah, no! ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡Ay, que tú estás creciendo! Mira, que escúchame algo. Cuando me dijo Magunche, me dijo que... ¡Ay, no! Yo soy Magunche porque yo estudié en París. Yo estudié en la Católica. No, porque él te dijo... Él te dijo... Déjame terminar. Él te dice lo que yo vi. Y si algo me caracteriza es que yo no miento, ni soy conflictivo, ni me gustan tu rollo. Estoy desde los 8 hasta los... Tengo 26 y por algo tengo tanto trabajo, gracias a Dios, porque no soy conflictivo ni empeñado ni nada. Entonces, déjame hablar. Entonces digo, cuando agarro a Fernando, yo lo agarro porque de verdad que nunca había visto a Fernando así. Lo meto dentro de la sala y te recuerdo que quien se mete entre Fernando y tú, soy yo. Cuando tú gritabas... ¡Devoló a 1.800 bolos! ¡Devoló a 1.800 bolos! ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Impactado porque en verdad todavía no entendía lo que estaba pasando. Entonces fue como... ¡Pap! ¿Qué pasó? Y se fueron para el baño. ¿Te acuerdas de eso? Que yo detuve donde estuve. Primera mentira que se les cae. Si estaba. Es decir, yo jamás digo... Jamás digo... Escúchame, jamás digo que estaba dentro de la sala. Lo dijimos aquí. De mi comunicado jamás está. Y ustedes dicen... Dijimos, tú apareciste en el momento en que yo estaba diciendo, devuelve mis 800 bolívares. No, pero si te acabo de contar todo esto en primera persona, como lo pongo en el comunicado, porque lo vi. Eso es a lo que me refiero. Ahí mentimos. Ya va, disculpa. Yo creo que uno de los graves errores que aquí ocurrieron es que tú dices, por ejemplo, una de las cosas que tú comentaste fue... Bueno, de repente en la sala habían 12 personas y se enteró todo el mundo. El problema es que es una sala de este tamaño. Y 12 personas, son 12 personas, porque es micro teatro. Si hubiese sido la Ana Julia Roja, nadie se da cuenta. Otra de las cosas es que... Una de las peores cosas que pudo pasar fue que el evento lo vio muchísima gente. Muchísima gente. Lo vio Goya Arismendi. Carmen Julio. Mi mamá estaba dentro de la sala de Sin Pecado Concebida y no entendía que gritaba. Lo presenció César Sierra. Y no oyeron cuando gritó Magali, porque ella empezó a gritar primero. Mira, tú no has escuchado a Magali gritar. Tú cómo se ve que no has escuchado a Magali gritar. Yo no me he hecho a Magali. Bueno, pero es que quiero oírla. Ni quiero oírla porque no puede. No, mira, créeme que si te hablo fuerte, te pido por favor que la entiendas. Porque la cantidad de movimientos emocionales que tienen que tener esas actrices y actores de todo el microteatron, en especial los de mi obra que se llama Nosotros, que es un dramón, es una despedida romántica. Imagínate ser la quinta función. Si es tan hipersensible como pusiste la respuesta a la segunda. La primera la borraste. Entonces digo, oye, si te pido disculpas, pero créeme que no has escuchado a Magali gritando. Eso no fue gritado. Magali es una tipa y una actriz súper explosiva. Magali es en familia. O sea, para nosotros, para José Manuel, para mí, para los que convivimos con ella, es familia. Y sabemos cómo grita Magali. Y estoy absolutamente segura que pudo haber levantado la voz, estoy segura. Pudo haber levantado la voz. Yo quisiera comentar algo, ¿no? Sí, tienes razón. Y borré el primer comentario y además en mi comunicado dije, emití un primer comentario y lo borré. Porque todo lo primero podía ser utilizado en tu cuenta. No, asumí recoger las palabras porque creo que a veces uno se desborda en las palabras y es sabio recoger. El primer comunicado era más o menos lo mismo, pero decía cosas como, ojalá hubiese invertido esa energía de gritar en un pasillo en la función. Yo siento que todo el mundo tiene días buenos. Lamento que te dé risa porque no os gusta. Yo lo que quisiera decirles. Yo quisiera terminar mi exposición, por favor, Daniel, antes de que ustedes generen una respuesta. Yo lo que creo es que más respeto al teatro, no podemos demostrar que comprando una entrada. Porque a nosotras promocionar acá, mucha gente llama, mira, regálame una entradita que te entrevisté ayer. Nosotras fuimos como un público normal y común, no importa, pero nosotras fuimos como público sin ánimos de mostrar un carnet. Voy a terminar algo que, es que quiero llegar a un punto, pero si me dejan, yo entiendo que hubo una reacción que probablemente no fue la correcta. Lo que no me gusta es que ustedes no asuman que hubo un detonante. Porque al pararse un actor y regañar, muchachear al público, hay un primer detonante. Al salir Magali, al salir Magali, al pasillo, porque ya... O sea, si tú no hiciste nada, ¿por qué te sentiste ruido? Mira, yo no, yo quiero decir algo con respecto a eso. Por lo mismo que me regañan sin haber hecho nada. Porque estábamos solamente como 10 personas en la sala y nos regañó a nosotros. Pero si no es contigo, tú te quedas tranquila. No, no, pero no es eso. Mira, te voy a explicar algo, porque eso tiene un motivo. Mira, yo hago esto. No por eso cosa que tú, la primera respuesta que tú emitiste en Twitter, que era algo como que lo quisiste llevar a este reclamo mío, a esta indignación, lo quisiste llevar a un nivel muy bajo, diciendo que yo lo que quería era centimetraje de prensa y que me vuelven a olvidar, me ponen en el tapete y no sé qué. La pregunta es antes de irnos. Ya va, es que tenemos que ir a un pequeño... José, 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 yo como mediadora en este ring de bolseto. Ok, te prometo que en el próximo bloque te doy la palabra. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más de sábado en la noche. ¡Suscríbete al canal!